Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Muy buenas chavales, bienvenidos y acaban de anunciar la renacida de Artemisa, vale ya por fin se ha desgranado un poco la próxima renacida, estaba ahí la cosa entre Alon y Artemisa y finalmente es la buena de Artemisa. Vamos a analizar que es lo que hace exactamente esta renacida porque sinceramente pinta épica, lo que voy a hacer va a ser poneros simplemente el vídeo de lo que hace y ahora al final vamos a explicarlo detalladamente que es lo que hace, vamos para allá chavales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en primer lugar destacar que hay cambio en su habilidad de brillo, hay cambio en su habilidad de caza y hay también una pequeña mejora cuando rebobinamos, vale vamos a empezar a ver primero el modo brillo, vale nada más activar el modo brillo. Ok, activa el modo brillo y aparentemente parece ser que recibe como veis daño cero, debe tener una especie de resistencia al daño como cuando utilizamos la habilidad de ataque del modo caza en la cual tiene una serie de ataques que recibiría daño cero, vale ahí recibe uno. Ahí el modo de caza, el modo brillo también cuando pega, como veis ahora pega a tres unidades, o sea que yo entiendo que pegaría a una unidad y a las que están delante y detrás en velocidad, vale por lo que pegaría a tres unidades. Lo que tiene esto de característico es que como la equipemos con un elfo de sangre vamos a meter muchísimas, muchísimas marcas de rotura de defensa, incluso de rotura de ataque, bueno vale. Vale, entonces ya vemos que una es resistencia de daño y la otra es daño por salpicadura, vale ahí vemos que ha recibido tres ataques, ok vale ya vemos modo brillo pega a tres unidades, vale y tiene una resistencia de daño. Ahora el modo caza, que es lo que va a hacer el modo caza, vale cuando activamos el modo caza el tema de la reducción de energía es exactamente igual, pero ahora parece ser que se ha añadido que cada vez que recibes daño va a recuperar salud la unidad, entiendo yo la unidad que menos salud tenga, vale como veis aquí ya están metiendo cuando haces ataque no, pero cuando recibes sí. Vale, entonces parece ser que ha mezclado un poco las habilidades, se ha metido dentro de la habilidad de brillo parte de la habilidad de caza y dentro de la habilidad de caza parte de la habilidad de brillo, vale como veis ya aquí tiene una serie de mecánicas, vale y luego cuando utiliza la habilidad de ataque del modo caza como veis mete sueño a la unidad, lo que desconozco es si es una ronda o dos rondas, no lo sé, pero mete sueño, vale. Y luego la habilidad de rebobinado, vale, que yo ahí no he terminado de descifrarla entera, vale, pero como veis va a rebobinar ahora y ha rebobinado a Yamián y aquí se activa como una especie de, ahí pondría el texto purificar, pero yo no he visto que haya purificado nada porque sigue teniendo las quemaduras que le había puesto Babel. Vale, entonces yo no sé exactamente si es un purificar, si es un dispersar o qué es lo que será, pero ahí vemos un poquitillo todo. Vale, entonces a modo de resumen, modo brillo, vas a pegar con las asistencias a tres unidades, vale y aparte de eso se va a añadir una inmulerabilidad al daño, una serie de ataques que desconozco si serán tres, cuatro o cinco, imagino que sean cinco, como su modo caza. Modo caza, lo que va a hacer va a ser cuando pegas colonia de ataque, va a meter sueño y también va a tener curación cuando recibimos ataques del enemigo, vale, entonces ya va a curar. Y cuando rebobinamos, yo no sé si va a purificarnos a todos nuestros aliados o va a hacer una especie de dispersar el enemigo para quitarle todos los bonificadores. No sé lo que hará, pero francamente la renacida está muy potente, esperemos que llegue a lo largo de esta semana el servidor de prueba, falta ver el bonificador que va a dar al pabellón. Pero ya sabemos la renacida que va a venir de cara al aniversario en el juego, que pinta rota. Chavales, abajo, suscribiros, campanita, notificaciones, gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Vídeo presentado por GetArcade Creator Team.